Música Bailando en la disco, ella me miró Me cansé lentamente, no beso a mí Me dio un siente, tú quieres sentirme en calor A la mano, a la mano, rozando, no me quieres Mamá, 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 todo va acabando Todo esto que está pasando Es imposible para mí Sin ti no hay como vencimiento, nunca seré feliz Ella se enamoró, oh, oh, oh Y a ella me gustó, oh, oh, oh Ella quiere a mi lado, oh, oh, oh Porque ella dice que no le tengo en su corazón Ella se enamoró, oh, oh, oh Y a ella me gustó, oh, oh, oh Ella sueña conmigo Y a ella me gustó, oh, 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 oh Y a ella me gustó, oh, 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 oh Y a ella se te usa, mi amor, lo que me insumye Más a las horas, minutos, caminas, segundos y mes, solo queda sufrir Eso es sufrir, lo que tú haces por mí No me vienes, mamá, 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 todo va acabando Y a ella me gustó, oh, 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 oh Y a ella me gustó, oh, oh, oh Ella quiere a mi lado, oh, oh, oh Porque ella dice que no le tengo en su corazón Ella se enamoró, oh, oh, oh Nadie me ha dicho yo, oh, oh, oh Ella sueña conmigo Porque no sabe que no le puedo dar mi amor Ella se enamoró, oh, oh, oh Nadie me ha dicho yo, oh, oh, oh Ella quiere a mi lado, oh, oh Porque ella dice que no le tengo en su corazón Ella se enamoró, oh, oh, oh Nadie me ha dicho yo, oh, oh Ella sueña conmigo Porque no sabe que no le puedo dar mi amor Encuentra el sentimiento más bello que nace entre un hombre y una mujer El levantarse cada mañana sintiéndose amado Sentir que esa persona necesita de ti como tú de ella Amar y ser amado es único Pero ya yo sé que no puedo enterarte de mi corazón Porque alguien me fue robado